Año y medio Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos pues que se acabe la vida Ando bebido nomás Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Ando bebido y nomás Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compayese Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde están mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Vamos a la disco Y la pasamos Bueno Bailamos Gozamos Nos enloquecemos Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La disfrutaremos Pasemos Pasemos la rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Y sin compromiso Pa' beber Consoler Vamos a la disco Vamos a la disco Y la pasamos Bueno Y con un tequila Nos calentaremos Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La noche es perfecta La disfrutaremos Pasemos la rico Y sin compromiso Hagamos locuras Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras Hagamos locuras esta noche Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Que rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy se me vuelve a repetir Esta triste historia Me haces daño Y yo aquí dispuesto A luchar por ti Me traicionas Y me suplicas Que te perdone Y yo no voy a condenarme A vivir así Si yo tuviera Siete vidas Posiblemente Me quedaría Por un instante Contigo aquí Pero como solo una vez Tan solo se vive Yo no voy a acabar Mi vida Detrás de ti Ya no me asusta Perderte Muy claramente Te digo Que te has ganado El pasaje Que va directo Al olvido Con la traición Que me hiciste Tú Ahora me has hecho Más fuerte Y es que no quiero Encontrarte Nunca Nunca En mi camino Si alguna duda Tú tienes Nuevamente Te lo digo Mil gracias Mil gracias Por engañarme Tú Ahora me has hecho Más fuerte Fernando Burbano Cantémosle al desamor Así es Luisito Muñoz Ya no insistas Todo acabo Es demasiado tarde Hoy no quiero saber Ya nada Nada de ti El amor Que por ti Sentía Todo Lo mataste Te aseguro Que hoy Esta historia Llegó a su fin Ya no me asusta Perderte Muy claramente Te digo Que te has ganado El pasaje Que va directo Al olvido Con la traición Que me hiciste Tú Ahora me has hecho Más fuerte Es que no quiero Encontrarte Nunca Nunca En mi camino Si alguna duda Tú tienes Nuevamente Te lo digo Mil gracias Por engañarme Tú Ahora me has hecho Más fuerte Te dejé de amar Porque te acostar Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Te dejé de amar Porque mi lugar Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Gracias a mi Dios Que nací en el campo Y me crié entre el barro Arriendo ganado La casita humilde Donde están mis viejos Yo nunca la olvido Es lo más sagrado Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Pa' 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 beber Es lo más bonito Compartir mi vida Con mi gente linda Con la que crecí Hablar de los triunfos Y de los fracasos Y de los amores Que un día conocí Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Yo no necesito Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Debo decirte que no me da gusto Y no me salgas Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que porque dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran Como antes No me interesa Volver contigo Si yo olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Complacerte Según tu boca Nunca fue Lo que esperabas Me dices eso Y otras tantas Bendicadas Por darte gusto Por darte gusto Como un tonto Me humillabas Y tú de cerca Con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Nadie me sobrabas Tú Cándalo Sebastián Ayala Claro que sí Comparé Según tu boca Me faltaba más Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude Complacerte Según tu boca Nunca fue Lo que esperabas Me dices eso Y otras tantas Bendicadas Por darte gusto Como un tonto Me humillabas Y tú de cerca Con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien Me sobrabas Tú Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé De pensar Que soy el único En tu vida De creer Que tú eres Solamente mía Ya ni tus labios Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure Cien años Si hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Y que creías Y que creías Que te iba a durar Toda la vida No 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 Ay Y menos mal No hay mal No hay mal Que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Soy un príncipe Vea mi modo Sin problemas Ni temores Me divierto Consiguiendo Mi sustento Y mis amores Me divierto Consiguiendo Mi sustento Y mis amores Si tengo salud Y soy libre En este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie Soy igual Soy aquel apasionado Por el juego Y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido Y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego Y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido Y he ganado Soy un príncipe A mi mundo Pues todo lo he conseguido Tengo amores Tengo amigos Y soy libre Como el viento Tengo amores Tengo amigos Y soy libre Como el viento Soy un príncipe Soy un príncipe A mi modo Yo mi suerte No la cambio Porque siendo Como soy Voy feliz Con mi destino Si tengo salud Y amor Y soy libre En este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie Soy igual Soy aquel apasionado Por el juego Y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido He perdido Y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego Y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido Y he ganado He perdido Y he ganado He perdido Y he ganado He perdido Y que tal Si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Y que tal Si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Escapémonos Que para ser el amor Más rico Si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tu también eres mía Y es que tu me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber Con soler Escapémonos Escapémonos Que para ser el amor Más rico Si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tu también eres mía Y es que tu me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Juntos hasta amanecer Y es que tu me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore De la planeta no traes con qué No querer volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Cuando escuches en la radio Entonar nuestra canción Será mi voz que te grita No renunciaré a tu amor Y será esta melodía Como el pacto de este amor La clave entre dos amantes Luchando a muerte Por su amor Y si para ser un día Tu dueño Tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas Por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas Que soy adicto Que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas Pero nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina Porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Cuando sientas que en las noches Hace falta mi calor Nunca olvides las caricias Que nos dimos compasión Y al llegar el nuevo día Ten presente corazón Donde quiera que me encuentre Estoy pensando en ti Mi amor Y si para ser un día Tu dueño Tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas Por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas Que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas Pero nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina Porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Cuando yo me enteré De tus andanzas necias Estaba tan tragado Que creía en tu inocencia Pero cuando te vi Con tu faldita negra Con otro de la mano De tus cachos Me di cuenta Ingrata Yo que juraba Que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook Y pareces una gata Yo que creía Que conmigo eras muy santa Pero tenías Pero tenías esas garras Bien guardadas Y vete conmigo eras muy santa Y vete con él A ver si ese te va a pagar Sentimientos y ese te va a pagar Sentimientos yonales Sentimientos yonales Y a beber Pipe bueno Ay, ay, ay Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar Si yo soy eso Un perro viejo Y eso no te lo di Todita en la quincena Y yo como Mari Pensando que tú eras muy buena Ingrata Yo que juraba Que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook Y pareces una gata Yo que creía Que conmigo eras muy santa Pero tenías Esas garras bien guardadas Y vete con él A ver si ese te va a pagar Las cuentas A ver si ese por fin Te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé De tus enredaderas Me da igual Que te largues Con cualquiera Claro Te echo yo Que tú eres una Ingrata Sencillamente ya me cansé De estar viviendo con una fiera Ya no soporto esos putos sellos Estoy mamado Esa peleadera Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Pa' volver Consoler Cuando empezamos la relación No molestaba No molestaba Nunca por nada Pero es que ahora Da cantaleta Que se arrepiente De estar casada Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y de esa fiera Y de esa fiera Y de esa fiera Con otra en la cama Le voy a tapar Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama Y de esa fiera Están Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Estoy con otra en la cama No sé Están Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Fue que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Que acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre Tengo huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá No me van a ver El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No me van a ver Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ey, ey! ¡Ey! Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo A olvidar esa mujer Cuarta la calma Mi amigo Te veo muy herido Dime lo que pasó No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanará tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama Un escrito Que de mi lado Se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele En el alma Porque en realidad La amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Donnie Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche No quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle Porque le falle a su amor Y eso te duele En el alma Porque en realidad La amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Y a beber Y huevuda Me la pego Porque hoy Se me da La puta gana A nadie pido permiso Parirme de farra en farra La tristeza para mí Se acabó Con puro juaro Es normal Que las mujeres Nos dejen Muy despechados La que ya se fue Que se fue Y ahora Chupemos su aro Y la que Llegué Que llegué Para sacarme Este clavo Si ella se Largó Con otro De otra estoy Enamorado Seguiré de farra en farra No me importa que amanezcan La verdad La verdad Si estoy Borracho Estoy borracho Por ella La tristeza Para mí Se acabó Con puro juaro Es normal Que las mujeres Nos dejen Muy despechados La que ya se Se fue Se fue Y ahora Chupemos su aro Y la que Llegué Que llegué Para sacarme Este clavo Si ella se Largó Con otro De otra Estoy Enamorado La que La que Ya se Se fue Se fue Y ahora Chupemos su aro Y la que Llegué Que llegué Para sacarme Este clavo Si ella Se Largó Con otro Y otra Estoy Enamorado La que Ya se Se fue Se fue Y ahora Chupemos su aro Y la que Llegué Que llegué Para sacarme Este clavo Si ella Se Largó Con otro De otra Estoy Enamorado Ya me desgaste Los labios Vaciendo Muchas Botellas Costumbre Que coge A diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven Llorando Si me ven Tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven Sangrando Mi alma En mil Pedazos Maldita canción Me hace doler El pecho Ya no puedo Más Solo el que Lo sufre Es el que Entiende Esta herida Fatal Si me ven Llorando Si me ven Tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven Sangrando Mi alma En mil Pedazos Maldita canción Me hace doler El pecho Ya no puedo Más Ya no Puedo Más Repítela Rafa Ya me Desgaste Los labios Vaciando Muchas Botellas Costumbre Que coge A diario Pa' no Recordarte Pa' no Recordarte Si me ven Llorando Si me ven Tomando Es una mentira Que se estén Diciendo Pronto pasará Si me ven Sangrando Mi alma En mil Pedazos Maldita canción Me hace doler El pecho Ya no Puedo Más Solo el Que lo Sufre Es el Que entiende Esta herida Fatal Si me Ven Llorando Si me Ven Tomando Es una mentira Que se estén Diciendo Pronto pasará Si me ven Sangrando Mi alma En mil Pedazos Maldita canción Me hace doler El pecho Ya no Puedo Más Ya no Puedo Más Si que tenías Razón Cuando dijiste Que esto iba A cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar Música Música Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer, es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves, pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar A cero ¿Tenías preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Otra tarde Vamos Quiero